Nos nace mantener el silencio en la unidad, ya que permite que la adaptación del bebé a la vida estrauterina sea más fisiológica, el bebé esté más tranquilo, con menos estímulos estresantes, ayuda a que su crecimiento y desarrollo sea lo más cercano a la normalidad, ayuda a que regule la temperatura más fácilmente y que su nuevo desarrollo a largo plazo sea con las menos secuelas posibles asociadas a su prematurez.